Chicos, ¿estáis nerviosos? Mucho. Tenéis una carita. Ay, por favor, no quiero llantos, eh, ya, ya, ya. Bueno, una sonrisa, ve, ¿cómo sonreís? Eso me gusta más. ¿Os toca? Bueno, Rocío, eres una chica que llenas el escenario, sencilla, tienes una voz preciosa y yo creo que por eso merece seguir en Fenómeno Fan. Pablo, por cierto, quiero recordar a los que están en casa de aquí. Fenómeno Fan no solamente es de cantar, es un programa de espectáculo, de despertar algo en la gente que está en la grada, que está en casa, eso es muy importante. Pablo, tú eres un hombre de espectáculo. Sí. Encima, finas, y eso es muy importante para nosotros. ¡Mmm! Dani, lo más difícil de la canción que has cantado eran los graves y tú los has clavado. Quiero ver cómo superas esa timidez aquí, en Fenómeno Fan. Gracias. A ver si te quedas, vamos allá. Juli, tienes mucha fuerza, llevas el ritmo en el cuerpo, hay que evolucionar y crecer y yo creo que tú estás dispuesta a hacerlo. Yanira, pienso que no nos has dado todo de ti. Quiero ver esa evolución aquí en Fenómeno Fan, por eso me gustaría que te quedas. María José, no sufras más que tienes una sonrisa preciosa, cantas como Los Ángeles y estoy convencida de que nos puedes dar muchísimos momentos maravillosos musicales en este programa. Bueno, qué cosas tan bonitas, ¿eh? Pase lo que pase, chicos, quedaos con lo que os han dicho, ¿eh? Vaya cosas y palabras más bonitas. Pero solamente podéis coger a uno, solamente podéis repescar a uno. Ya sé que tenéis que pensarlo. Unos segunditos. Amigo, compañero, hermano. Sé que es duro, no es una decisión nada fácil, pero chicos, esto es un juego, es una grandísima experiencia. Porque lo único que falta es que yo diga otro. Esto es una evidencia más. Entonces... Vale, no lloréis, no lloréis. ¿Habéis tenido la oportunidad de estar aquí en Fenómeno Fan? Vale. ¿Vale? Ay, no, no lloréis, por favor. Listo. Ya lo tenemos. Yo lo estoy pasando muy mal, ¿eh, Merche? Lo estás pasando mal. Uf, y qué difícil aquí solo hacer un hueco, que nos gustaría hacer seis huecos, pero bueno, es muy difícil, hija mía. Esto yo puedo llorar, ¿eh? Está aquí todo el mundo llorando. Bueno, por lo menos... No, 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 no. Ni a la izquierda. Ay, por favor. Esa es alegría. Fenómeno Fan es alegría. Es alegría, sí, pero... Son los sueños de estos niños. Ya lo sé. Pero, Natalia, tienen toda la vida por delante y esto es el comienzo de un largo camino, así que, de muchísimos niños que han ido al casting, ustedes habéis llegado hasta aquí. Eso es. Así que tenéis que estar contentos de todo el recorrido que habéis tenido por el programa. El caso es que ha sido muy, muy difícil de nuevo, pero ya tenemos la decisión. Hemos decidido que el concursante repescado sea... Pablo, 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 Pablo... Chicos, muchísimas gracias porque ha sido un placer teneros aquí como concursantes, como personas. Es que sois unos caramelitos, sois unos tesoros y os merecéis este fortísimo aplauso para vosotros.